Voy a cantar de la pica que es muy famosa Nací a te ensinador y a ti a te salientosa El bueno de mi papé que te encontré seguridad No te pese a correr 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 ¡Arriba las mujeres! Y con este baño al reino, no vas a escapar Tengo un amigo en el par, no hay a cambio en esperar Me duele muchos favores, y me tendrá que ayudar Cuando llegó a la vida, luego le cambió la suerte Con su amor, el jugarón bastante en el mes Comprándome el tiempo lograr un mar a los dos continentes. Cuando los he esperado sigo, la iglesia es muy arriesgada. En el mundo, en el mundo, en el mundo, en la Francia, la primaria, en la Italia, hasta los rusos se romperán sin desintensión, ya muy pesada. Se mueran en la ciencia que se ha desarrollado con los brazos de la tía, como la más novedad. A muchos de los pendientes de la silla mexicana, a veces viene a estudiar y a veces se comportará por la vuelta de los problemas de amestruz, la chapá. ¿Sabe así lo que te hará? Cerveza, bocada y tequila cuando brindaba. ¡Era lo reino del sol! ¡Dale su tierra! 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 ¡Gracias!